lo prometido es deuda dijimos que la doctora peña estaría con nosotros de nuevo aquí la tenemos ahora hoy vamos a hablar específicamente de la diabetes cuáles son los truquitos cuáles son los beneficios de algunos medicamentos porque no nos gusta usar otro y sobre todo reinsistir la importancia de la dieta la importancia del ejercicio para que tengamos un tratamiento adecuado sobre la diabetes doctora peña gracias de nuevo por estar con nosotros y de verdad sumamente agradecido porque su presencia y su conocimiento nos están ayudando a todos vamos a suponer que usted haga una persona como yo que está delgada que tiene un índice corporal normal que usted le diría a una persona como nosotros bueno lo primero es hacer el diagnóstico como se diagnostica la diabetes se basa en la hemoglobina uno hace un estudio especial que es un promedio de azúcar en los últimos tres meses yo le digo a la gente que si está de 6.5 más ya es diabético por lo tanto que lo que uno comienza en ese punto ya con ese número está sale positivo en los análisis hay que dar la medicina mucha gente dice no quiero aguantarme bueno ese es el tiempo de la prediabetes ya si es 6.5 hay que comenzar el tratamiento lo que yo solamente recomiendo es la medicina que se llama metformin o metformina porque porque hay muchas cosas es una medicina vieja sabemos los efectos secundarios que son mínimos y ayuda no solamente en bajar la azúcar pero ayuda en la causa de porque tiene diabetes que es por la resistencia de insulina sin embargo nosotros vemos muy comúnmente a diabéticos que antes de metformina que debiera ser el medicamento inicial que vienen en gliburide en glucotrol son los nombres comerciales cuáles son los efectos buenos si hay algunos y cuáles son los malos bueno con esos medicamentos vinieron al mercado hace muchos años estamos hablando de décadas eso era lo que había y eso era lo popular pero mucha gente no están al día con los nuevos medicamentos de la diabetes los gliburide por ejemplo es muy buena para bajar la azúcar por ejemplo lo que son los SGLT2 inhibitors por sus siglas en inglés que ayudan a bajar la azúcar porque causa que el paciente orine la glucosa excesa a la vez ayuda también la persona a bajar de peso es un medicamento que me gusta utilizar mucho en los pacientes porque baja el azúcar y baja el peso estos medicamentos nuevos bajan el azúcar bajan la presión hacen perder peso y también pueden prevenir algunos de los enfermedades cardiovasculares definitivamente por muchos años de ser el problema que daban un medicamento de mercado había que pararlo porque estaba afectando el corazón como decía antes la diabetes y los problemas de corazón van mano en mano en sí diabetes es un riesgo para desarrollar problemas cerca del corazón hablando sobre ese mismo tema los medicamentos o GLP1 agonist otra vez por sus siglas en inglés son los medicamentos que vienen en forma inyectables pero no son insulina al contrario es una hormona que tiene varios efectos ayuda también bajar la azúcar también ayuda a bajar el apetito y recién como estábamos hablando está teniendo un buen efecto en el corazón esos son otros medicamentos que debería hablar con sus médicos para controlar la diabetes lógicamente doctora no queríamos terminar sin que usted mencionara aunque fuera brevemente algo sobre la importancia del ejercicio y por qué no de la dieta en los pacientes diabéticos aunque sea un poquitito claro como el diabético dos cosas enfoque en el carbohidrato muchas personas piensan que tengo diabetes tengo que bajar de peso como lo va a hacer y se enfoca solamente en la dieta baja en grasa el diabético tiene otro problema encima de bajo en grasa también bajo en carbohidratos debería hablar con su doctor preguntarle sobre una nutricionista que se especializa en la diabetes para decirle cuánto carbohidratos se puede comer por ejemplo por lo general se recomienda 45 gramos de carbohidratos en la mañana 45 a 60 a mediodía y 45 a 60 en la noche como snack o merienda no más de 15 a 20 gramos de carbohidratos entonces es importante que habla con su doctor que le dé un referido a la nutricionista para que para que aprenda cómo leer el libro de nutrición la etiqueta de nutrición para poder saber qué medica qué comidas comer y no sobre la actividad física en muchas personas dice ejercicio 30 media hora al día eso suena muy bien y es lo ideal pero es posible no siempre porque la gente tiene que el trabajo cura los niños entre otras cosas a veces lo que le digo a la persona olvídate del gimnasio es simplemente la actividad física cuántos minutos tú puedes moverte o sea caminando subiendo las escaleras estacionar un poco más lejos de tu destinación para aumentar los pasos por ejemplo mucha gente digo cómprate una hay muchos relojes ahora muchas aplicaciones que monitorean tus pasos entonces olvidémonos del ejercicio porque sabemos ya que difícil llegar al gimnasio pero pensemos más en el término actividad física para hacer moverse esas cosas ayudan quemar calorías y se suman al final del día si eso es importante porque uno de los problemas que estamos enfrentando cada día más en estos días modernos es el estar sentado pegado en una computadora los juegos de vídeo y estamos cada vez más sedentario la vida moderna en vez de empujarnos más a ser más activo nos está empujando más a ser más sedentario así que de verdad agradecemos ese consejo esa mención y le damos las gracias una vez más por estar con nosotros y la invitamos la vamos a obligar la vamos a traer presa para que usted venga con nosotros una vez más y nos siga educando sobre diabetes sobre actividad física y sobre obesidad